Preparación del parto en la hembra de cría. Primero, desparasitación al inicio del celo. Esto es una clave para que todo se dé bien. Control de vacunas en la perra antes de cruzarla. Tenerla en óptimo estado zoosanitario. Esto es clave. Si queremos desarrollar una preñez saludable en nuestras perras. Alimentación de la perra durante el embarazo. ¿Qué está a salir? Carlos Rivera, necesitamos que apague su micrófono. Alimentación de la perra durante el embarazo. La alimentación normal, las primeras seis semanas de embarazo. A partir del día de 42 ya podemos hacer un aumento en la energía del alimento. Que sea de excelente absorción, hay que alimentarla más veces al día, a partir de que ya tenemos una perra que ya sabemos que está embarazada. Idealmente cambiar el alimento especial para perras preñadas o alimento de cachorro que tiene una mayor cantidad de proteína y de grasa. Preparación para el nacimiento. El cuarto de parto o la paridera. Es muy importante acostumbrar a nuestra perra a la paridera. La paridera no debe ser muy chica ni tampoco muy grande. La perra debe poderse echar cómodamente, estirada. Tener una fuente de calor es importante. Dependiendo, obviamente, los países muy calientes tendrán que determinarse la cantidad de calor. El suelo debe tomar en cuenta, tener suficientes toallas antes del parto, botellas de agua caliente disponibles, informar a nuestro veterinario con anterioridad por cualquier emergencia, tener a mano el teléfono del veterinario y controlar la cesta de parto, el equipo. La preparación para el parto incluye esta cesta de parto que es sumamente importante en la cual debemos tener los siguientes implementos. El termómetro, la pinza, tijeras, solución de calcio, guantes desechables y un buen libro para entretenernos porque puede durar horas. Listo. Tenemos entonces ahora las señales previas a la labor de parto en nuestras perras. Primero, aproximadamente dos semanas antes se ve ya cierta inflamación de la vulva. Ya empiezan tres a cinco días antes a rascar el nido con más frecuencia. Podemos ver leche en las tetas dos días antes de que venga el parto. Inquietud en nuestra perra aproximadamente 19 horas antes del parto. Una disminución de la temperatura. Esto es aproximadamente 19 horas antes del parto. Jadeo constante en la perra que es cuando está bajando la temperatura aproximadamente 12 horas. Y ya arqueando la cola y ya con esos movimientos ya cuando estamos a 30 minutos de que suceda el parto en nuestra perra. Entonces tenemos el curso del parto en la perra. La etapa preparatoria está la fase de dilatación en la perra, la fase de expulsión, la etapa postnatal y el puerperio o recuperación tras el parto. Estos son los siguientes temas. Ok. La etapa preparatoria. Esta dura aproximadamente de 4 a 12 horas. Hasta 36 horas con las primerizas. Nada de qué preocuparnos. Mucha gente se entra en pánico si no para rápido. Pero si la temperatura se mantiene baja, es totalmente normal. La etapa preparatoria incluye también cuáles procesos tienen lugar en la perra. El nivel de progesterona baja. Disminución de la temperatura. Los cachorros toman su posición para nacer en el útero. 60% de todos los cachorros nacen de cabeza. Ya podemos ver normalmente que hay mucho movimiento en el vientre de la perra en esta fase. Dilatación y relajación de la vagina en la perra. Expansión del cuello uterino. Contracciones irregulares. Del cuello uterino no visibles. Posibles señales visibles son dificultad para respirar en nuestra perra. Rascar fuertemente el piso del nido. Temblar. Mirada ausente. Lamerse la vulva. Un vómito ocasional en algunas perras. Más si comieron algo antes del parto. La temperatura baja desde 35 grados a 37 grados es lo común. El parto en esto ya tenemos que tener en mente que comenzará en las siguientes de 12 a 48 horas. Cuando estamos viendo ya la perra así, más o menos de 12 a 48 horas. Ok, la disminución en la temperatura. Hay que medir la temperatura dos veces al día a la misma hora en nuestras perras para ir determinando si está bajando o no. Los perros de raza grande llega más o menos a bajar hasta los 37 grados. Razas medianas 36 grados. Y los perros pequeños hasta 35 grados. Hasta ahí puede disminuir la temperatura antes del parto. Ok, tenemos en la fase de apertura no hay mayores señales. La perra aparente haberse calmado. Muchas veces se queda dormida por largas horas. Esto puede ser de 6 a 10 horas la fase de apertura. Expulsión o nacimiento dura de 3 a 12 horas aproximadamente. Aumenta la temperatura sin llegar a ser fiebre. Contracciones suaves e irregulares. 2, 4 horas más o menos. Contracciones fuertes, regulares y visibles. Duración de 20 a 30 minutos. Y entonces empiezan a nacer nuestros cachofos. Y así es más o menos como se puede ver la expulsión de un cachorro al nacer. La expulsión de nacimiento a veces pues vienen de cabeza, a veces vienen de patas. Aquí tenemos imágenes en las cuales podemos observar cómo se ve la expulsión. La madre normalmente se encarga de todo. Y tenemos el cachorro recién nacido. Aquí vemos más o menos cómo se van expulsando los cachorros. Van saliendo de un cuerno a otro. Nacen de un cuerno, luego del otro cuerno y se van como turnando para salir los bebés. Algunos, cuando pasan por el canal de parto, algunos vienen de cabeza. Y otros pueden venir al revés, de patas, como le llamamos. Aquí lo muestra. Así es la fase de expulsión del cachorro que viene de cabeza. Y de trasero, así. Características de la fase de expulsión. Algunas de estas características serán observadas en esta fase. La temperatura había caído y de repente vuelve a subir. Se ve líquido en la paridera o se abre la fuente, que es lo primero que notamos. Y la perra ya muestra contracciones visibles. El tiempo que puede transcurrir entre uno y otro cachorro en el parto, en algunos casos que no son complicados, puede ser de 5 a 60 minutos entre cachorro y cachorro. Pero no más de dos horas. Eso es lo que tenemos que fijarnos. Motivos en los que podemos preocuparnos son los siguientes. Cuando existe un flujo verde saliendo de la vagina, pero en un lapso de 2 a 4 horas no nace nuestro cachorro, ahí hay que alarmarse. Ruptura de membranas y pasan de 2 a 3 horas sin nacer cachorros, también es para preocuparse. Contracciones débiles por más de 2 a 4 horas. Y fuertes contracciones por más de 20 a 30 minutos, pero sin cachorro. Cuando han pasado de 2 a 4 horas desde el nacimiento del último cachorro, y aún hay varios cachorros en el vientre y no nacen, ahí también nos tenemos que alarmar. También cuando la perra ha pasado más de 12 horas en la fase de expulsión y aún hay cachorros adentro. Y hay un notorio obstáculo para el nacimiento, por ejemplo, una pelvis rota o un cachorro atorado en el canal de parto. Ok, el periodo posparto. ¿Qué pasa con la perra? En teoría se expulsan todas las placentas con cada cachorro o minutos después de nacer cada uno. Es recomendable llevar el control que cada cachorro haya expulsado su placenta, ya sea en el momento o después. Los cuernos del útero se vacían de todos los líquidos y restos de placentas que pudieran haber. Esta descarga dura de una a tres semanas. Muchas veces tenemos perras que siguen sacando líquidos y flujos, pero es normal. La descarga es al principio verdosa café, luego pasa a ser café rojiza, luego se va aclarando con el paso de los días. El posparto. Los cuidados de la madre en esta etapa. Hay que comprobar que no hayan restos de placentas o cachorros retenidos en ella. Palparla, hacer un trasonido o rayos X de ser necesario al notar nosotros algo extraño. Hay que dejar a la perra resolver, hay que alimentarla en pequeñas porciones durante el día, tenerle todo el tiempo agua a disposición y lavarla muy bien del posterior tras el parto, pues quedan muy sucias y es anti higiénico para ella y para los bebés. Ok, motivos de preocupación en el posparto. Que la descarga sea purulenta o de muy mal olor. La perra tiene demasiada hemorragia, eso no es normal. Que la temperatura suba a 39 y medio, eso ya es una seña de que algo está mal. Y que el estado de la perra se vea desmejorado y el estado de los cachorros esté desmejorado. Esos son motivos de preocupación tras el parto.